El Rimi, Amaro, Jody Boy, Plan B, Realty for Life, baby Y no sé tú, como que te conozco Fue en las ciudades, me dicen que te he visto antes Y entonces me fui Navegando en contra del tiempo, buscando quién eras Ningún recuerdo ni un minuto de la noche aquella De lo mejor tú piensas que yo soy Un loco que se acuesta con cualquiera Tú y yo somos iguales desde hoy Te extraño con historias pasajeras Siempre viajando por el mundo me la paso yo Y no es que yo quiera ofenderte, baby Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Te miraba el niño que te deseaba Y tú estás solo una niña inesperitada Pero al pasar la noche y los agos aumentaba Mientras todo disfrutaba Tú conmigo te escapabas Ya me acuerdo Tú repitiendo que te gustaba a su plaga Por si tu padre te buscaba para un beso Tú fuimos lejos de la casa Te di mi número pero no recibí llamada Tú que era mi muñequita y me costó enamorarte Comprarte peluchito y al cine acompañarte Te mando por toda la escuela y por la cordillera a pasearte Llamarte todas las noches siempre antes de agotarte Ahora te pintaste el pelo y viste como de otra parte Cambiaste tus amigos y tu manera de expresar Ni tu sonrisa, ni tu gesto, ni tu forma de mirarme Son cosas que la vida a ti no podio cambiar, yeah Te veo, pero todavía te deseo No pierdes si lo intentas La mano te espera Es que mi memoria no se acuerda Que eso es el amor de este niño Podemos disfrutarlo ahora que somos algunos Si ya no me dejamos y vamos a hacerlo La gente está diciendo que mi cosa acaba el mundo Trate de buscarte y nunca supe irte de ti No sé qué pasó, no tuve suerte aquel momento Perdónate al pasar, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, baby, ha pasado mucho tiempo Sente mía, ya que el día Pa' mi manejar de mi agonía Hoy te sigo loco todavía Yo como el delito y contigo me tocaría, baby Si tu me ayudaras sería más fácil para mi poder desigurar Si es que entre tu y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre Todo lo que pudo pasar Te me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Es un placer volverte a ver Cuando te miré pensé si es o no es Estás bonita, estás hermosa y olorosa a Chanel Amado Y quién diría que me encontraste otra vez Yo como hombre y tú toda una mujer Quiero acabar lo que nunca termine mezcándome Tú eres amor de antes Tú eres amor de antes Sensate el ayer Seré el fuego del pasado Que me quemo otra vez Tú eres amor de antes Sensate el ayer Seré el fuego del pasado Que me quemo otra vez Yo te reconozco Yo te he visto antes Desde que no eres tú Dime si es cierto Paseas por mis recuerdos Si tu me ayudaras sería más fácil para mi poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre a todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Otra más De Chechimani Con lo que la nueva generación El remix Jory Boy Amarón Nengo Flow Yo Pinerreta Yo Chifoal Hey Feeding La society ni muy fuerte Chao Durante Calls La sociedad que más pesa Ok